Buenos días alumnas y alumnos, sean bienvenidos a esta sesión hoy jueves 27 de mayo. La frase que hemos preparado para ustedes dice lo siguiente, lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciéndolo. Acuérdense que es muy importante tener presente el eje, diversidad, continuidad y cambio. Tema, tiempo y cambio. Hoy concluimos el aprendizaje esperado. Analiza cambios en la historia relativos a la tecnología en diversas actividades humanas, como medición, transporte, industria, telecomunicaciones, para valorar su impacto en la vida cotidiana y en la transformación de la sociedad. También concluimos la secuencia 18. En la secuencia didáctica, tecnología, vida cotidiana y sociedad, revisaste diferentes avances tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora es momento de que recopiles tus conclusiones, valoraciones y actividades para analizar cómo ha impactado en la vida cotidiana y sociedad la tecnología. La actividad que hemos planeado para ustedes se los presentamos aquí en el pizarrón. Con base en tus conocimientos de la secuencia, responde. Número 1. Una de las tecnologías más influyentes en el mundo es la computadora. Inciso A. ¿Qué principios científicos consideras que se usaron para desarrollarla? B. ¿Cómo ha impactado esta tecnología en tu vida? Inciso C. ¿Cómo piensas que la computadora ha transformado las relaciones sociales? Inciso D. ¿La tecnología es accesible para todas las personas en nuestro país? Explica. Inciso E. ¿Esta situación representa una ventaja o una desventaja para quienes no cuentan con avances tecnológicos? ¿Por qué? ¿Por qué?